Los ciudadanos españoles residentes en Europa han comenzado a votar en los consulados de sus respectivos países en un ambiente de total normalidad y sin incidentes destacables, salvo algún retraso en la recepción de las papeletas. Hasta el próximo viernes, los españoles residentes en el exterior, que así lo han solicitado, podrán ejercer su derecho al voto para las elecciones en la presidencia del Gobierno de España del domingo 20 de noviembre. Del total de españoles residentes en el extranjero que han solicitado su derecho al voto, la gran mayoría de ellos han preferido enviar previamente su voto por correo a los consulados en lugar de acudir en persona. Sin embargo, muchos han querido hacerlo directamente en las urnas, como se pueden ver en estas imágenes de la votación de los ciudadanos españoles en el consulado español en Londres. Gracias. 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 Gracias.